¿Cuánto tiempo con el conjunto de los clubes? Creo que yo tenía el permiso de que se acabó la grande liga y estaba esperando el momento clave para debutar. Estaba trabajando en Miami y gracias a Dios el martes me sentía bien y decidí debutar ese día. El equipo, 27 partidos ya van de la sede regular, no están en una buena posición. ¿El ánimo que tuve dentro del conjunto con lo que resta de la temporada? Ellos están jugando bien, en el sentido que digo están jugando bien porque estamos jugando del todo en el terreno. Todo el mundo está joseando, jugando duro y estamos en la misma página. Al final la cosa no va a salir como uno espera pero eso es lo único que uno puede controlar. ¿Qué significa para ti estar en la liga dominicana de Nueva Vez y la calidad de jugadores que hay en esta temporada? Para mí es un placer, yo tenía 4 o 5 años que no jugaba, los malis no me daban el permiso y creo que este año los doy me dijeron el permiso y estoy contento de estar aquí con mucho talento que hay en el bebé dominicano. Háblanos de ese movimiento, ¿qué sentiste cuando de los malis te va a los doy un equipo competidor, tenían toda la entrada post temporada, no se pudo, pero háblanos de ese momento. No, tú entiendes, el bebé es el negocio. Como te digo, yo amo, pienso en lo que yo puedo controlar, que es jugar duro y da lo mejor de mí en el terreno. ¿Tú entiendes? Ya cuando llegó el cambio me fui a Los Ángeles con mente positiva y gracias a Dios terminé bien. ¿Sigue? ¿Sigue? ¿Serie del Caribe? ¿No importa quién gane? ¿Continúa con República Dominicana en el Clásico? ¿Qué tiene que decir? Sí, sí, hasta el final, hasta donde Dios quiera, ¿te entiendes? Yo cuando me pongo algo lo me dedico 100%, no vine jamás a jugar hasta diciembre o hasta, no tengo puntos de terminar, es hasta donde Dios quiera. Ale, un buen material dominicano en el equipo de los Ríos de Los Ángeles, ¿cómo te sientes con el equipo? Un equipo, un equipo ganador, ¿entiendes? Y para mí es más que un orgullo, pertenecer a esa organización, un equipo competitivo y todo el mundo creo que juega en equipo, un equipo que juega en equipo, que eso es lo mejor que tú puedes esperar en un equipo. Ale, llegaste un buen momento para los tígerles, ¿piensa que ya el arranque definitivo llegó, que era lo que esperaba el equipo para arrancar definitivamente en busca de la clasificación? La armonía y la energía está ahí, ¿te entiendes? Gracias a Dios. Y creo que tenemos talento, nosotros podemos hacerlo. Vamos a jugar inni por inni, ao por ao, ¿te entiendes? Y juego por juego, eso es lo que tenemos en mente ahora mismo. ¿Qué ha de cierto, Juan, de un entrenador que viene para debate o para trabajar contigo y quién es? Estamos trabajando en eso, él va a hablar con el gerente, va a ver si él puede venir por acá, Mar Maguay, y creo que viene uno también con TNT Field a trabajar conmigo también. Por último, para dejarte trabajar, ¿qué podrías decir de lo que tú podrías enseñar al nuevo talento y lo que le podrías exhortar a los peloteros que no juegan aquí? No, no solamente a ellos, también a la niña dominicana, ¿te entiendes? Que nosotros somos un ejemplo para ellos, ellos no miran a nosotros, ¿te entiendes? Que cuando se dediquen a algo, lo hagan de corazón y 100%. Mira, la fanática devalúa muchas cosas, pero ustedes los peloteros, ¿cómo evalúan que una superestrella, usted es una estrella de Grandes Ligas, pero que una superestrella de la pelota nuestra en Grandes Ligas, como Manny Ramírez, esté jugando aquí, ¿cómo ustedes ven eso? Eso es lo que nos gusta, ¿te entiendes? Y nosotros siempre, yo cuando estoy en mi casa me siento aburrido, quiero estar en un play, y creo que esa es la misma manera que se sentía, ¿te entiendes? Cuando esa otra mitad le hace falta a él, él tiene su mitad que es la familia y la otra el play. Se le ve muy motivado en este torneo, ¿a qué se debe esa motivación? Contento, contento de estar aquí de nuevo, ¿te entiendes? Como estaba diciendo, muchos años sin poder participar, ¿te entiendes? Que se llame Serie Caribe y esa, tuve la chance de participar en el Clásico la última vez, pero para mí, cuando yo tengo un play, eso es lo mejor para mí y mi familia. Dale, ya por último, un mensaje a la afición de los Tigres, a los fanáticos. Ah, pues tú felicitas. Adiós, claro que sí. Que no se nos desanimen, que nos sigan apoyando, que se acuerden, que esto no se acaba hasta que no se termine, ¿te entiendes? Esto es la pelota y nosotros somos los Tigres del diseño, nosotros ponemos a sufrir a los fanáticos. Lo quiero. Gracias.